Presentamos, entrevista. Esta propuesta de consulta popular. Muy buenos días, Fernando. Un saludo a todos los televidentes. A quienes siguen las redes. A Telerama y a usted. Bueno, la propuesta del colectivo Voces por la Democracia. En primer lugar, es una propuesta para que se integren todos los colectivos. Nacionales, provinciales, cantonales. Hacemos una invitación a la sociedad civil a unirse. Estamos articulando diálogos con otros colectivos. Que también han pedido, obviamente, ser escuchados. Y que pueda plantearse alternativas dentro de la consulta popular. Son cuatro ejes. El un eje es eliminar las facultades del Consejo de Participación, Suárez y Control Social mediante enmienda constitucional. Eliminar las facultades, pero no eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Porque entiendo que eso no se puede mover, ¿no? O sea, a través de enmienda constitucional no se podría, porque se estaría reformando la estructura del Estado. Por eso es que proponemos, a través de la enmienda, eliminar la facultad de designación. Y trasladar esa facultad, digamos, igualmente a la Comisión de Selección. Pero finalmente recaerá al final la decisión final en la Asamblea Nacional. Las ternas seleccionadas. El segundo eje que estamos planteando es un eje que tiene que ver con justicia y corrupción. Y más aún ahora con estos hechos que han pasado estas últimas semanas. Se ratifica, digamos, la necesidad de que se le consulte a la ciudadanía aspectos clavos respecto a justicia y corrupción. El tercer eje que estamos planteando es una reforma integral al sistema, al régimen de partidos. Para eliminar estos partidos de papel, los partidos de alquiler, para democratizar las organizaciones políticas. Estamos planteando que la selección de candidatos ya no lo hagan las estructuras, las élites de los partidos o la de edocracia. Sino que más bien sean elecciones universales, primarias, abiertas, secretas. En la que los 13 millones de ecuatorianos con voto facultativo vayan y seleccionen los candidatos que exponen los partidos políticos. Entonces ya ahí sí va a cambiar el fondo, el origen de la legitimidad del sistema, del régimen de partidos. Y el cuarto eje es un eje que estamos trabajando en salud y en seguridad social. El 70% de los ecuatorianos no tiene salud, hay que protegerlos. Y estamos planteando que se cree un fondo con el excedente de recursos petroleros para proteger la salud de los ecuatorianos. Ahora, Carlos, estos son los ejes que ustedes a través de la sociedad civil están planteando. Pero ¿cómo se los viabiliza? Porque el gobierno nacional ya ha anunciado que en octubre realizará la consulta popular. Y la realizará en tres ejes, que serán generación de empleo, reactivación económica y también el tema de seguridad. Entonces, ¿cómo ustedes piensan? Y lo ha dicho que van a ser 11 o 12 preguntas. Pero ustedes tienen una consulta por un lado, el gobierno tiene una consulta por otro lado. Es decir, ¿qué va a pasar entonces? A ver, Fernando, de lo que conozco, habrá que ver primero las preguntas del Ejecutivo. A ver si en algunas son coincidentes. De lo que conozco, la única coincidente es de la eliminación de facultades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Las otras preguntas no lo son. Esta es una pregunta esencial, porque no es posible que cuatro personas del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social decirle a todas las autoridades del Estado, yo creo que hay que darle mayor legitimidad. Este mecanismo creado en Montecristi, lo que ha servido es para burlar a los ciudadanos, es un engaño. El Consejo ha sido objeto de injerencia e influencia política y partidaria. Y es por eso que tenemos los problemas que hoy tienen. Claro, ahora tenemos un montón de autoridades encargadas. Ahora bien, el gobierno, obviamente, la consulta popular de iniciativa presidencial sigue su curso. Ellos tienen menos plazo que nosotros. La consulta popular de iniciativa ciudadana es un proceso mucho más largo. Es decir, estamos hablando de dos consultas. Estaríamos hablando de dos consultas. Una del gobierno en octubre y la de ustedes que ya no alcanzaría para el próximo año en las elecciones seccionales. Podría alcanzar el próximo año para las elecciones seccionales. Sería lo ideal, además, para evitar justamente el gasto. Pero, Carlos, ¿por qué no hacer una sola consulta popular? O sea, ¿por qué buscar dos consultas? Es decir, una en octubre y otra sería en febrero. O sea, ¿por qué no una sola? ¿Por qué no unificar? A ver, yo creo que cuando se le consulta al pueblo, la presidencial, por ejemplo, si le mezcla con la de febrero, me parece que a más de los hechos políticos y de todo este tema que acusatorio del pacto político existente por el tema de la salida de este glass, es un tema en la cual y otros hechos políticos, el tema de la ley del aborto, etcétera, son hechos políticos que van sumando y que le van quitando adicciones. Pero, Carlos, si en este momento, claro, es una consulta que ya están haciendo con mucha debilidad y que es muy probable que pierda. Claro, porque de alguna manera el votante lo que hace es también ver un poquito la popularidad y la aceptación del gobierno. Ya han habido experiencias de consultas anteriores. Pero, si le preguntamos en este momento, si me ocurre a mí, Carlos, ¿qué es lo que la gente quiere? La gente no quiere saber nada de la Asamblea Nacional. No quiere a estos asambleístas porque muchos de ellos están inmersos en temas de corrupción, en malas prácticas políticas. La gente no quiere saber absolutamente nada de la justicia, precisamente por el tema glass y por una serie de vicios y corrupción que existe dentro de la propia justicia. La gente lo que quiere es seguridad, la gente lo que quiere es empleo. Entonces, ¿qué le decimos a las personas en este momento? Bueno, justamente la consulta popular ciudadana topa uno de estos ejes y me parece que es el tema de justicia y construcción. Hay que depurarlo, hay que ver qué hacemos los ciudadanos. El tema de seguridad, obviamente, nos han pedido que se incluya en la consulta popular ciudadana y hay que incluirlo. Hay que incluirle. El tema de empleo es un tema ya de políticas de Estado, que bien difícil, de todas maneras habrá que discutirla. Sin embargo, nosotros queremos tener una consulta popular de iniciativa ciudadana. Las once consultas o procesos de democracia directa que han existido desde el proceso de retorno, ninguna ha sido de iniciativa ciudadana. Así es que ojalá logremos el objetivo, porque los ciudadanos ya estamos hartos de los políticos. Yo particularmente, si me dicen a mí, yo plantearía la revocatoria del mandato de los 137 asambleístas, porque realmente no hay madurez democrática, no hay condiciones de gobernabilidad, no hay diálogos, no hay consensos, no se articulan políticas pensando en la mayoría de ecuatorianos. Es una lucha fratricida del gobierno con la oposición de un partido contra el otro. Es decir, no hay la sensatez necesaria en la administración de la cosa pública en las funciones del Estado. Habrá posibilidad de seguir hablando de estos temas, Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Gracias por acompañarnos. Una pausa y volvemos con más.